muy bien vídeo número 152 del curso de proyectos de software tenemos un problema con la carga de la base de datos bueno la base de datos si se carga y se crea en algún lugar menos en el directorio actual pidámosle aquí algo al chat de copilot control shift y crear una variable donde se guarde la ruta actual la ruta actual donde se ejecuta este script entonces esperemos la respuesta del chat de copilot bien entonces esta sería tendríamos que importar o extra vale entonces las importaciones de librerías estándar va en la parte de arriba ok curren pat ruta base de datos bien entonces aquí le concatenamos la ruta absoluta hay una manera de especificar la ruta absoluta en el en esta cadena de conexión entonces aquí especificamos la ruta y quitémosle este es este carácter de barra creciente y nuevamente intentamos la ejecución hay un problema que dice un balic literal hay un error en la línea línea 13 vale literal por hindúis veis ten proyectos llega hasta este punto que es el nombre del proyecto va a colocarle el otro el otro carácter ahora sí y aquí ya crea la base de datos no era necesario quitar ese carácter ahí está la base de datos ok esa base de datos la podríamos como es un archivo la podemos visualizar en algún servicio online o podríamos descargar una herramienta escribamos aquí sé que el light online browser deben existir varias herramientas para ello a ver por aquí podemos decir file open dv y lo voy a pasar la ruta absoluta de este archivo clic derecho copy pat ahí está la tabla user la columna y id de tipo integer y username y el correo electrónico cada una con su tipo de datos miremos a ver el contenido de la tabla clic derecho select show table hay un único registro y es este el id 1 el nombre del usuario john o y aquí el correo electrónico voy a validar si en esta computadora tengo se que light el tv browser force que light no no están de download si se dv browser dv browser force que light a ver voy a descargar la versión para windows también está para los sistemas operativos está para linux y para mac o ex descargaré el instalador para windows de 64 bits parece que aquí ya hay una una versión descargada dv browser es este clic derecho instala en esta computadora ya había un instalador de esta herramienta en el menú archivo en el en el menú inicio voy a dejar un acceso directo dejamos así puede ser yo tengo una carpeta especializada para esto entonces permítanme en equivalido algo rápidamente ya el disco en el disco de tengo una carpeta que se llama apps y ya quedaría así next install si aparece un diálogo como éste respondemos que si ya es dv browser force que light ya la busqué en el menú inicio aquí está podemos ir al menú file open database presionar control o dar clic aquí encima así de práctico open database le pasamos la ruta absoluta está por aquí podemos ver digamos la base de la base de datos en sí aquí está la tabla la tabla user en esta parte de la columna es esquema aparece el código se que el necesario para crear esa tabla le damos clic derecho y copy create statement vayamos aquí a execute y este este ha sido digamos el código que se genera a partir de la definición que tenemos en el código id es la llave primera primaria perdón y username y correo electrónico email tiene un índice de tipo y unic no permite valores falls y el tipo de datos de cada uno de ellos es string esa sería la sentencia de definición observemos que light y como la llave primaria aquí se utiliza primary key y entre paréntesis el aire el mismo se que el alquim y crea esta sentencia detrás de cámaras y si cambiamos de motor de base de datos y eligiéramos por ejemplo podre se que el hará algo similar al final del día y creará la tabla en la base de datos esa gestión las automáticamente se que el alquim y es una ventaja tremenda nos ahorramos de crear código digamos repetitivo rutinario si en la pestaña broad data podemos ver los datos de la tabla y usar el registro que insertamos perfecto en cerrar la base de datos y bueno ahí ya está esto lo voy a hacer y voy a quitar estos print que era solamente para probar si efectivamente se ejecutaba estos bloques listo entonces ya está voy a cancelar la ejecución haré un cómic la base de datos se crea satisfactoriamente en la carpeta en la carpeta del proyecto control enter subiré inmediatamente los cambios al repositorio remoto adiós